Dinámica para una clase sobre la ofrenda. Esta dinámica es como la papa se quema. Los niños estarán sentados en un círculo y deberán pasar la caja de mano en mano. Cuando la música deje de sonar, quien tenga la caja deberá abrirla, sacar un billete de dinero y responder la pregunta que está al dorso. Todas las preguntas serán versículos bíblicos donde deberán leer y responder la pregunta según lo que entiendan. De esta manera, los niños aprenderán mucho más.